Habitantes del barrio Ciudad del Sol de la Comunidad 7 de Barranca Bermeja se han mostrado preocupados ante la presencia de un hombre, al parecer habitante de calle, quien ha venido haciendo de las suyas en el sector, robando alguna de las pertenencias de los que allí habitan. Ha robado desde partes de bicicleta hasta las canastas de cerveza de una de las tiendas del sector. Es un chirrete que desde hace dos días atrás ha venido merodeando la urbanización de Ciudad del Sol, ha entrado a los diferentes bloques y en uno de ellos al señor de la tienda se le llevó hace dos días media caja de cerveza, botellas vacías. Ayer volvió, hizo lo mismo y se llevó otra media caja. Igualmente indicaron que son varios los robos que se han estado presentando en el sector, manifestando que la presencia de las autoridades no es constante, por lo que la inseguridad impera en la zona. Entonces queremos como implantar esta denuncia, ya que en Ciudad del Sol pues estamos muy olvidados por parte de la seguridad. La policía poco viene a este sector, llegan prácticamente hasta terrazas del puerto en algunas ocasiones y el resto en Ciudad del Sol poco viene. La petición que hacen los habitantes de la Ciudad del Sol es mayor presencia de la fuerza pública para la seguridad de la comunidad que vive en este sector de la Comuna 7 de Barranca Bermeja.